¡Muy buenas! ¡Sendíos! ¡Bienvenidos a Shred! ¡Desgarrar! Juego indie de acción FPS, donde vamos a estar en una mansión, tenemos que conseguir unas determinadas llaves para poder abrir unas determinadas puertas. Y va a haber una serie de monstruos, diferentes, es lo bueno que tiene, o que hace tributo a esos juegos de acción antiguos. Lo mejor es que lo veamos juntos, vamos a probarlo porque tiene muy buena pinta. ¡Vamos para allá! Bien, pues aquí estamos, hay una serie de puertas, ya veis una mansión. Vale, aquí podemos entrar. Vale, ya ahí muere, sí señor. Vale, aquí hay una llave, aquí tenemos más munición. Tenemos una llave roja, vamos a abrir arriba. Parita necesita una llave verde por aquí, también una llave verde, entonces tiene que abrir aquella puerta, y por descarte. Se ha necesitado más tiros, ¿eh? Me está dando aquel, sí. Eh, me quedo sin... ¡Vamos, que me pillan! Ahí estamos, me han dado un poquito, ¿eh? Tiene 34 de vida, sí señor. Vamos a dar la vuelta. ¿La puerta de aquí se puede abrir? No. Tenía que haber cogido primero, tenía que haber puesto la armadura, sí. Tenía que haber ido a por ella más rápido, ¿verdad? Vale, aquí nos dan más munición. Pues tampoco mucha, pero bueno. Vamos a intentar matar a este. Vale, vamos a entrar a por... A por esto. ¡Cógelo! Ah, que si no me... ¡Maldita gracia! Vamos a ver, porque esto tiene un retardo. Ahí estamos. Y creo que había más munición por aquí. Eso es, 140. Tenemos otra llave. Vamos a ver, porque igual aquí hay otra puerta. ¿Por aquí hay otra puerta? Sí. ¡Mola! Este arma, este arma es la caña, ¿eh? La Gatling, sí señor. Una ametralladora, una Gatling, ¿no? Yo por lo menos la llamo así, ¿eh? Toma ya, es que es la caña, ¿eh? Este arma. Vale, por ahí podemos seguir. Vale, y aquí está la llave verde. Bien, bien, bien. Vamos progresando. La verdad es que el juego está genial, ¿eh? Lo digo. ¿Hay más? ¿Hay más? Ahí, ahí, ahí. Si apuntamos un poco más alto, le hacemos más daño. Bueno, aquí podemos salir. Ah, volvemos al vestíbulo. Sí señor. Qué buen vestíbulo. Vale, la puerta. Y ahora hay más enemigos. ¡Farsai! Qué gusto da, de verdad. Sí. Ok. Thank you for playing. Vale, vamos a volver al menú principal. Ok, un poco se hace corto, ¿verdad? Porque mola un montón. Sí señor. Ahí hay una parte que me han dejado con 30 de vida, ¿eh? Que venían un montón de enemigos. La verdad, el juego es genial. El juego está estupendo. Es un buen tributo a aquellos juegos, ¿verdad? Sabéis que estos juegos no están hechos por grandes compañías, sino normalmente por gente llana, que echa su tiempo, sus ganas y su esfuerzo, ¿ok? Pues nada, espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo desde luego muchísimo. Un fuerte abrazo y nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!